La firma a José y a todos los compañeros que como vamos a ganar la alcaldía ustedes serán protagonistas de primera línea y vamos a ver cómo resolvemos el problema de tanto caos que se genera donde la gran mayoría le echa la culpa a ustedes a ustedes le echan la culpa que son imprudentes, que se pasan por la derecha que pasan haciendo sin caos por todos los lados pero vamos a ver cómo establecemos unas normas de convivencia pero no normas inventadas por el alcalde y el director de tránsito que se nombrará sino que ustedes converjan en ese sentimiento y en ese apoyo a lo que hay que hacer para estar todos felices ¿Cómo es posible que nosotros aquí los mismos bocayeses los unos odiando a los otros porque tienen moto o porque les toca trabajar en motocansivo o porque tienen actividades del servicio de cumplir? Yo me comprometo, bueno y repito José, esa que ustedes constituyan, elijan democráticamente ustedes tres representantes en la Junta de Tránsito para que ustedes sean protagonistas de primera línea en el diseño que vamos a hacer privilegiar algunas calles que todos anden por la derecha o por la izquierda o por el carril del medio yo le digo una cosa a José, si vamos a aplicar la democracia ustedes son los que mandan porque son más que los carros duplican los carros en un estado democrático la mayoría es la que manda entonces vamos a ver cómo convivimos todos porque es que esta semana hubo tres muertos de moto tres muertos ¿Sí supieron? Llevamos 57 muertos en moto ¿Y por qué no nos sobramos todas esas familias que quedan huérfanos y viudas haciendo un diseño donde haya convivencia y haya una manera de movilizarlos con cierta agilidad pero no atacando a los otros? Ese es mi compromiso El otro compromiso, ustedes lo saben es administrarnos nuevamente el tesoro público no robarnos la plata que es del colectivo ciudadano si no nos robamos la plata viene el hacer ¿el hacer qué? la reconstrucción de las canchas hacer ciclovías, hacer motovías arreglar las calles, arreglar la iluminación potenciar las escuelas, los colegios todo lo que es el equipamiento comunal de la ciudad eso es que me comprometo porque qué más puedo yo hacer de compromiso con la ciudad y que todos los compromisos con los que aprobemos sea previamente concertado con los afectados de esa decisión habrán unos que quedan no van a quedar todos contentos es imposible ojalá quedáramos todos contentos pero que quede descontento la minoría